Amigos han pasado ya 5 días desde que terminé el reto del barítono Pueden ver el video del resumen de los 30 días o del recital, también están en el canal de YouTube Estos 5 días que pasaron los tomé para descansar ya que si es un reto pesado Y para agarrar más la trompeta que es el instrumento al que principalmente me dedico Pero ha llegado el momento de un reto nuevo Aprender un instrumento nuevo en 30 días Y este instrumento va a ser el corno francés Estos retos los trato de hacer lo más transparente posible Y la verdad es que yo ya tocaba el corno francés Hubo un tiempo que toqué el corno francés en la orquesta Más o menos unos 5 meses estuve tocando Entonces ya tengo noción de él y vamos a ver qué tal nos va en este reto de 30 días A ver qué tanto avanzamos en este corno francés Hoy es el día 1, vamos a empezar con unas escalas, con lo básico, algunas notas largas Se los juro no lo había tocado hasta este momento que lo voy a hacer También quiero agradecer al Instituto Musical Gabriel Ruiz Que me hizo el favor de prestarme este instrumento Nada más me dijo que pagara una reparación Este instrumento estaba en reparación Y lo fuimos a sacar para que me lo pudieran prestar No, 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 no Es más fácil utilizar armónicos en sí o dependiendo del armónico, por ejemplo aquí Si, mi, si, re, do, si, la, si y otra vez si, re, do, si, re, do, la, do, re, mi ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo sé en qué momento cambiar de fa, si, bemol? Depende de cómo sea el pasaje Algunas notas, por ejemplo, muy rápidos los pasajes Es más recomendable utilizar sí porque hay más armónicos en sí que en fa En pasajes lentos es más recomendable utilizar el colon Con el si ocupas más bombas que con el del fa Están haciendo más rollos ¿Eh? Las del si las está haciendo en el fa Y las del fa las está haciendo en el si ¿Qué? 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 Buen día maestro Fabián En estos días de cuarentena he decidido agarrar el corno Aprender un poco de él Espero me pueda corregir los ejercicios que dejó Aprender un poco de él Ya llevamos un avance ahí más o menos con el corno Lo que sí se me está complicando Es que tiene una línea de aire más delgada este instrumento Vean, el tudel es más pequeño Tengo que controlar un poco más el aire Tengo que soplar menos Otra cosa es esto Me estoy lastimando la mano Aquí si notan Ya la tengo roja Lo que pasa es que en la trompeta no usamos la mano izquierda Más que para cargar el instrumento Y aquí usamos la mano izquierda para las posiciones Afortunadamente tengo muchos amigos músicos Y me estuvieron apoyando en este proceso Me hubiera gustado visitar alguno o algún maestro Pero las circunstancias no se prestan hoy en día Aquí destacamos algunos comentarios donde me apoyan a la distancia El primero dice En el corno todo se basa en la línea de aire Y la manera en que rompes los armónicos con el mismo Practica notas largas Recuerda que el corno es el instrumento más largo Y la trompeta es súper más corta Teniendo eso a conciencia Y con un pequeño calentamiento de notas largas Implementa sacar sonido sin tanto golpe Trata de no elevar los dedos demasiado de las palancas Para que no te disminuya la agilidad Y usa la parte del dedo entre las uñas y la yema Recuerda que el sonido del corno Es un poco diferente a los demás metales Pues no es tan metálico Muchas gracias a los que se han sumado a este proyecto Recuerden que pueden seguir día con día El proceso que yo llevo Aprendiendo distintos instrumentos En las historias de mi Instagram También si tienen algún comentario Alguna recomendación Ahí mismo me pueden escribir Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.